Hola mi gente, aquí estamos nuevamente desde el Parque Natural de San Rafael del Sur, el Parque Natural Algo Tocés Andino, el Parque Natural más grande y bonito de Managua, vamos conociendo aquí la fuente. Está bonita esta fuente, lo bueno que le digo es que le dan su mantenimiento a este lugar. Está bien cuidado este lugar. Es nuevo, me están diciendo que este es fácil de nuevo. ¡Vamos! 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 Aquí conocemos más adelante. Ahí está un lugar para hacer ejercicio. Ahí están las andenas. ¿Cómo estás? ¿Sigue para allá el parque? No, es lo que está ahí nada más. ¿Solo está aquí? ¿Pero jardín allá no? No, no, no. Bueno, gracias. ¿Ves para arriba? ¿Hay laguna? ¿Hay laguna ahí? Sí, pero al fondo ahí. ¿Se puede ir caminando? Está larguito. Está larguito. ¿Sobre la carretera hay entrada o no? Lo que no sé si es esa de ahí. O sea, aquí también. Pero el problema es que aquí va a estar fea la parte de ahí nomás. ¿Tú esta carretera es pavimentada? Ah, pero es que la que cruza con la laguna es una que cruza aquí nomás. Usted es pavimentada toda, pero ahí nomás está un roto y lo dobla a la derecha. Llega allá a la mano izquierda, le da recta a la laguna. Sí, está retirada. Dale. A los baños. ¿Dónde está? Ya. ¿Es nuevo este lugar? ¿Es nuevo este lugar? Ah, sí. ¿Como cuánto tiene? Poco, seiscientos. Por ahí me lo mencionaron que viniera aquí a disfrutar. Es muy bonito. Entonces, mi amigo, le recomiendo este lugar visitarlo en familia. Aquí uno puede caminar en los contornos. Donde está, donde está este, el camino pues. Uno puede disfrutar, caminar tranquilo. La verdad que está bien, está bien cuidado. Le están dando mantenimiento a este lugar. Le están dando el mantenimiento. Le recomiendo pues que visitemos este lugar aquí, eh, prácticamente bajando el crucero. Eh, podemos venir aquí bajando el crucero antes de llegar a San Rafael del Sur. En el empalme que está aquí nomás en la entrada. Doblamos a la derecha. Y ahí, ahí nomás, si termino en un kilómetro está este lugar. Está bonito para que disfrutemos. Hasta aquí llega el parque, miren, porque aquí están los andenes. Entonces, aquí uno puede caminar tranquilo. Disfrutando de esta naturaleza bella. Está un garro, por ahí pasó. Espero que les guste esta serie. Que les haya gustado pues estos videos. El mejor lugar para tomarse fotos es en el puente allá donde, con la vista hacia la fuente. Es un excelente lugar. Aquí con una gramita se me daría a Tuani. Aquí está la maleza. Y con una grama se me daría a Tuani este lugar. Está bonito. Vengamos. Está a la orilla de la carretera. Estamos a la orilla de la carretera. Está bueno aquí también para venir a caminar. Lo que viven cerca pues aquí en este lugar. Está bueno para que vengamos a caminar. Hacer un poco de ejercicio al aire libre. Me gustan los lugares así que es donde admiro la prosperidad. Aquí un fin de semana debe de ser alegre. Un lugar tranquilo donde no hay bulla de la gente pues como en la ciudad, en los pueblos, que es la bullería, los pitos, los carros, ¿no? Aquí está tranquilo uno. Mira el sabetón caminamos. Hicimos un poco de ejercicio. Se lo recomiendo puesto el lugar. No me alcanzo de repetirlo. Está bonito para que disfruten mis familias. Está bonito para que disfruten mis familias. Están dando mantenimiento, miren. En la entrada. Están dando mantenimiento. Limpieza. Están dando mantenimiento al haber estado joven y remúnico. Cuando la saliva. La lista tá beleza. Espero que les haya gustado este lugar, espero que se haya enamorado, espero que se haya enamorado de este bello lugar. De este punto, desde ahí le queda una buena foto. Aquí hay una excelente foto. Ya estamos buscando nuestras salidas. Esta es un lugar para hacer un poco de ejercicio, miren. Y aquí está este pequeño jardín, le hicieron un caminito para que uno camine ahí a la orilla. Este pequeño jardín que están sembrando. Ahí están sembrando plantas. Aquí va a quedar bonito, cuando ya crezca esa planta, cuando crezca esa planta, se va a quedar bonito. Ya cuando crece, se poda y queda bonito. Miren, aquí están sembrando las semillas, para que germinen las semillas. Ya vienen haciendo una ya. Vienen haciendo ya una plantita. Está bonito. Está bonito este lugar para que vengamos, pues. Aquí están unos letreros. Canela. Estas son canelas, dice esta planta. Este es el anís. Anís. Menta. Hierbabuena. Cilantro. Un pequeño jardín, miren. Está bonito. Bueno, mi gente. Nos vamos de este bello lugar. Ya saben de visitar el parque natural más grande y el mejor parque natural del departamento de Managua. El parque natural, Augusto C. Sandino, ubicado aquí en el municipio de San Rafael del Sur. El mejor parque natural, pues. Visitémonos. Ya saben que somos el canal Pinolero 505. Les doy las gracias, pues, por haberme acompañado en este recorrido que hicimos aquí en San Rafael del Sur. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos, pues, en las siguientes aventuras.